hola amigos de youtube como están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien de maravilla y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal david biker en esta ocasión nos encontramos con la itálica vortex 300 r en la cual pues es una motocicleta deportiva de su motor 300 lo cual va unado a una cilindrada de 292 centímetros cúbicos en el tema de su motor nos encontramos con ese motor de cuatro tiempos mono cilíndrico de cuatro válvulas de ohc con su potencia de 26.9 caballos de fuerza que no está nada mal por la cilindrada que tenemos para esta marca y sus revoluciones por minutos que otorgará esta potencia sería hasta las 8500 revoluciones por minutos como les estaba comentando ya en vídeos pasados estamos llevando a cabo a continuación los precios de las diferentes motocicletas que encontramos en el mercado mexicano para poder así compararlas en el mes de noviembre que es en el mes de las promociones del buen fin y pues ahorita ya tenemos aquí a la vortex 300 nos enfocamos en el tema de su iluminación nos encontramos con su faro doble principal en esa iluminación completamente de led que se mira bastante pero bastante bien cuenta con sus líneas agresivas freno de disco delantero y en la parte de atrás un freno de disco suspensión invertida en color plateado y en la parte de atrás una suspensión de monoshock lo cual es sumamente muy bueno es que es una motocicleta muy deportiva en cuanto al estilo en cuanto al color de este modelo pues si me llega a gustar en cuanto a la apariencia el diseño es si es algo robusto en el tema de su escape es un escape corto con su sonido sumamente ronco lo cual le da una muy buena deportividad para este estilo de motocicletas en el tema de sus llantas en la parte de adelante se incorpora una 110 70 ring 17 y para la parte de atrás una 150 60 ring 17 lo cual son llantas sumamente muy anchas y pues sin duda me llama mucho la atención igual su colín es un colín sumamente despegado de su porta placas el porta placas ya va pegado directamente a la llanta nos incorpora lo que es un puerto USB donde puedes crear tu teléfono de manera muy fácil de medida 1.0 y sumamente es muy bueno ya que tienes una muy buena deportividad tanto para salir a rodar ya sea con amigos o ya sea independientemente si quieres estar viajando con este tipo de motocicletas su tablero es completamente digital lo cual te va a estar proporcionando la suficiente información como es revoluciones por minuto indicador de combustible velocímetro hora kilómetros recorridos y de lo que está muy bien es que cuenta con un peso en seco de 140 kilogramos que no está nada mal para la persona que quiera adentrarse como su segunda motocicleta o primera motocicleta su transmisión es estándar de seis velocidades lo cual llegarás a alcanzar una velocidad máxima de 130 a 140 kilómetros por hora su precio actualmente antes del buen fin es de 77 mil 499 pesos disponible en diferentes puntos de venta bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo david biker y deja en los comentarios que otro tipo de motocicletas quieres ver y sin nada más que decir hasta la próxima más que a la próxima